Y lo va a ver cualquiera que se ha entendido en esto. Esto lo ve cualquiera de los que entran en la casa. Pero esos ojos que ahí están quietos, cuando entra alguien los sigue. Parece que los sigue. Y la cara no es tan resfugnante, ahora lo están viendo ustedes ahí un poquito parada, la cara es tan resfugnante que despide una energía mala, mala, mala. Yo me acuerdo que al llegar a esta habitación, que es donde duerme la Figuera Madó, que es la de unos 20 años, que es la que hacía la Ouija con unas amigas, pues me senté y mira por donde me viene sentado, donde se manifestaba y se manifiesta esa cara. Una de las vecinas entró diciendo, yo también que es el padre. Ese tipo de figuras tiene ese tipo de cosas. Habían tres guardias civiles y dos parejas de municipales, de ahí del pueblo de Calma, y bueno, empezó a hacer a la gente de la escuela por caquero votada. Empezó a votar el sofá de tres civiles y además creo que el cuelgaplato y eso.